De los creadores de Nisman se suicidó, ahora llega el atentado que no fue a Cristina Kirchner. Decidí que a esta editorial la voy a dividir en partes. Así todos vamos debatiendo y entendiendo lo que realmente sucede en un país, en una sociedad que, chicos, reconozcámoslo, estamos enfermos. Primera parte, Cristina ganó. Hay que reconocerlo, Cristina ganó la batalla. Hay que reconocerlo, Cristina Kirchner ganó la batalla. Logró desde hace mucho que la sociedad, la oposición, los empresarios, en fin, el país entero gire en torno a ella. Desde un discurso berreta y que algún periodista medio pelo la consagre como brillante oradora, cuando en realidad no lo es. Y aquellos que entienden algo de oratoria dicen, Cristina no es buena oradora. Pero queda en la sociedad, él, Cristina es excelente oradora. Hasta unas calzas, debaten las calzas de Cristina. Todo es Cristina, todo gira alrededor de Cristina. Una causa de corrupción que tiene que definirse netamente en la justicia es una agenda de Estado. Durante más de dos horas, el Senado de la Nación, repito, durante más de dos horas, el Senado de la Nación, debate el futuro de la causa de Cristina y cuestiones políticas partidarias, cuando en realidad la cuestión judicial, y lo tiene que resolver la justicia, y la defensa de Cristina, y las cuestiones partidarias, las tiene que defender dentro de su partido. Usan el Senado para eso, y no para debatir los temas serios, los temas importantes, como el ajuste en educación que está llevando adelante Sergio Massa y Cristina Fernández de Quiller, no solo en educación, sino en salud y en discapacidad. Ante eso, un gran sector de la oposición, no toda, pero sí la gran mayoría, rindiéndole pleitesías y aceptando el juego. Todo, 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 todo lo que haga Cristina Fernández de Kirchner, y todo lo que le pase a Cristina Fernández de Kirchner, es materia de agenda nacional. Cristina ganó. Los medios de comunicación, especialmente los anti-Cristina Kirchner, están enfermos por hablar de esta mujer. Se masturban 24-7 con Cristina Kirchner. Los ciudadanos que la aborrecen y la odian y la insultan, se mueren por hablar de ella. La oposición, que mayoritariamente no está a la altura de las circunstancias, viven a través de la sombra de una psiquiátrica. Necesitan a Cristina, porque sin Cristina no viven, porque la mayoría de los opositores no tienen propuestas, más que el anti-Kishnerismo. Todo un país se mueve, según cómo amanezca Cristina Fernández de Kirchner, en su lujoso piso del barrio más concheto de la República Argentina, el barrio de Recoleta. Todo el mundo habla de Cristina Kirchner. Y esto no pasa porque Cristina es brillante. Por favor. Esto pasa porque la mayoría de la oposición es egoísta, es bruta, es mediocre y en el fondo son miserables. Y no importa si son más liberales, menos liberales, republicanos, menos republicanos, humanistas, son mediocres. Son mediocres. Mayoritariamente la oposición argentina es mediocre. Siempre lo fue. Por eso cuando son gobiernos, cuatro cabezas le tiran piedras y dan marcha atrás. La mayoría de la oposición argentina no tiene propuestas, más que el anti-Kishnerismo. Por el otro lado, la sociedad argentina mayoritariamente pusilánime, ignorante y encima orgullosos de su ignorancia y soberbios. Un combo putrefacto para una sociedad putrefacta y para un país que no da más del dolor. Como conclusión, podríamos decir que se masturban con lo que aborrecen. Segunda parte. El show debe continuar. Lo vengo diciendo desde hace varias semanas y un video que se viralizó, donde yo decía que estemos atentos porque el kishnerismo va a hacer de todo con tal de crear el mártir en Cristina. El kishnerismo está buscando un clima de violencia social con tintes setentistas. El kishnerismo está buscando un clima de violencia social con tintes setentistas. Cristina y sus ramificaciones harán lo posible para no perder el poder que tienen. Del vamos por todo, ¿se acuerdan en Rosario? Vamos por todo a hagamos cualquiera con tal de. Del vamos por todo a hagamos cualquiera con tal de. Desde el Instituto Patria la directiva es clara. Necesitan ética. Necesitan su 17 de octubre que no encuentran. Y como no lo encuentran, las causas avanzan. Y está el miedo de qué va a hacer el peronismo. ¿Se la quita a Cristina o la van a seguir sosteniendo? Hay un sector del peronismo que no quiere saber más nada, pero no la pueden soltar. Entonces, vamos por el mártir. Necesita el kishnerismo, Cristina, victimización. Necesitan, repito, convertirla en mártir. Y tienen posibilidades. Ante una sociedad mayoritariamente mediocre, que se comen cualquier gilada, cualquier gilada, sumado a dirigentes opositores mezquinos y brutos, el kirchnerismo tiene todas las de ganar. En este momento, en este momento, todo el mundo está hablando del atentado que nos fue. Ya nadie habla del ajuste en educación que hizo Sergio Massa con el aval de Cristina. Ya nadie está hablando del ajuste en discapacidad que hizo Sergio Massa con el aval de Cristina. Ya nadie está hablando del ajuste en salud que hizo Sergio Massa con el aval de Cristina. Un terrible ajuste llevado a cabo por Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner. Me da tristeza no ver estudiantes movilizarse por el ajuste en educación. No veo trabajadores de salud saliendo a las calles. O son muy pocos. Solo veo discapacitados y sus familiares acampando en Casa Rosada. Solamente están los discapacitados y sus familiares y algunas ONG en Casa Rosada. Pero en realidad nadie los ve. Nadie lo está viendo. Tercera parte. El atentado que necesitaba. Ustedes me van a disculpar, pero yo no creo en este supuesto atentado fallido. Les pido disculpas. ¿Por qué no lo creo? Miren, el 29 de agosto, luego de los incidentes de ese sábado anterior, con las fuerzas de seguridad porteña, Aníbal Fernández, ministro de seguridad, y presten atención a esto, Aníbal Fernández, ministro de seguridad, informó que, en acuerdo con el gobierno de Cava, iban a sumar efectivos nacionales en las inmediaciones del departamento de Cristina Fernández de Kirchner en Recoleta. Básicamente, llegar a Cristina Kirchner es imposible. Punto número uno. Tenés su seguridad. Presta atención a lo que te voy a decir. Primer punto. Tenés la seguridad de Cristina. Que no dejan que nadie se le acerque. Son más de 26 tipos armados, custodiándola a sol y a sombra. Y no creo que el comisario Diego Carbone, repito, no creo que el comisario Diego Carbone, su jefe de seguridad, el jefe de seguridad de Cristina, quien multiplicó su patrimonio siete veces en seis años, con el que Cristina viaja constantemente a Cuba y quien declaró en el año 2018, tan solo en el año 2018, bienes por casi tres millones de pesos, el comisario Diego Carbone, jefe de seguridad de Cristina, en 2018 declaró bienes por casi tres millones de pesos, la deje sola, vamos. Diego Carbone, que siempre está detrás de ella, justo en ese momento no estaba. Oh, casualidad del destino, quizás. Siempre está al lado de Cristina. Segundo, su militancia. Cristina tiene un anillo creado por militantes de la cámpora, que no permiten que nadie se le acerque. Nadie, solamente los conocidos. Ni los periodistas pueden acercarse a Cristina. Es más, la cámpora termina golpeando a los periodistas que intentan acercarse y hacer una pregunta. Quizás a veces a los propios militantes nadie se pueda acercar. Tercero, desde hace casi una semana, la Policía Federal, bajo las órdenes de Aníbal Fernández, se encarga de reforzar la seguridad de Cristina Kirchner en Recoleta. Ante esta situación, ¿no tendría que ser despedido alguien de la Federal? O mejor dicho, ¿no caería la responsabilidad en el propio Aníbal Fernández? Cristina Kirchner sumó más policías a su guardia personal. Y ya es la vicepresidente más custodiada de la historia argentina. Se estima 100 miembros de su custodia personal. Solamente en su custodia personal tenés más de 100 personas. Más de 10 efectivos de la Federal asignados a cuidar los alrededores de su departamento, como mínimo. Y el número exacto y los gastos... Presta atención a esto, porque el número exacto y los gastos son secretos. ¿Perdón? La guita sale de nosotros y no sabemos cuánta seguridad tiene Cristina, que es muchísima, y encima no sabemos cuánto nos están garcando con la seguridad de Cristina. Raro, ¿no? Yo recuerdo que a un expresidente en pleno viaje le quitaron la seguridad. ¿Ustedes no se acuerdan? Estoy hablando de Mauricio Macri. Ah, pero Macri. Basta. Basta con la pelotudez. ¿De verdad vos que estás del otro lado crees que podés acercarte a Cristina tan fácilmente y encima con un arma? Lo sacaron sin esposarlo al presunto violento, armado. Lo sacaron como una palomilla, tranquilos. Los militantes que rodeaban al supuesto atacante no se alteraron. Por favor, se alteran con un periodista y patean periodistas. A Mercedes Ninsi la sacaron a patadas en el culo, pero a un tipo con un arma simplemente se lo dieron a la federal. Y la federal lo agarró y se lo llevó. En ningún momento hicieron un operativo antiatentado. Por otro lado, sin balas en recámara con una Bersa vieja calibre 32. Raro, pero bueno. Eso lo van a desmenuzar aquellos que entiendan. Pero Bersa vieja calibre 32. Raro, raro todo. ¿Y saben qué? No sería la primera vez que el kirchnerismo quiera crear épica de algo que no fue. No sería la primera vez que el kirchnerismo quiera crear épica de algo que no fue. Y además, vender lástima. Lo hicieron con Maldonado. Nos mintieron, nos engañaron. Durante meses nos manipularon simplemente para ganar votos. Nadie lo había atacado a Santiago Maldonado. Luego, las pericias demostraron que jamás Santiago Maldonado fue secuestrado, torturado. Nadie lo había ni siquiera rasguñado. El tipo no sabía nadar, se ahogó. Fin. Los propios peritos de la familia Maldonado desmintieron al propio en ese momento oposición. Actualmente gobierno. En fin, desmintieron al kirchnerismo. Nos intentaron manipular con lo de Nisman. las operaciones luego de encontrar el cuerpo del fiscal. Es más, hasta estando el fiscal tibio salieron a empapelear todo el país con fotos privadas del fiscal. Y el kirchnerismo, la militancia, valga la redundancia, militaban un suicidio que no fue. Yo les pido disculpas pero no les creo. No les voy a creer un carajo. Y les recomiendo a ustedes que están del otro lado que lean el libro Código Estiuso. Lean el libro Código Estiuso del gran periodista Tato Young. Ahí habla de la SIDE y la política desde las cloacas. Cómo muchas operaciones son armadas desde los subsuelos del servicio. Ahí van a entender cómo funcionan las oscuridades del poder. En especial la AFI. Y yo no estoy con... A ver, quiero que se entienda esto. No estoy planteando una conspiración berreta, terraplanista, de reptiloides. Simplemente estoy diciendo necesitan un puto 17 de octubre y no lo encuentran. Fin. ¿Ok? Estoy hablando de ojo con comerse las curvas. Escucho serios periodistas hablando de hay que traer paz a la sociedad. Usuarios en redes sociales diciendo hay que bajar el tono, toda muerte en sí justa. Perdón, ¿de qué carajo están hablando? ¿Por qué me saco? ¿Por qué no puedo entender de que un acto mal armado los desenfoques de lo importante? ¿Están pidiendo otro préstamo al FMI Secretario Internacional con el aval de Cristina y de Sergio Massa y la firma de Alberto Fernández y nadie dice nada? Están ajustando en educación, en salud y en discapacidad y nadie está diciendo nada. Y ahora lo único importante es un atentado que no fue y encima que se nota que está mal armado como diría un muchacho de televisión son malos actores y se les nota. El discurso del odio y ahora quieren implementar que un sector de la sociedad avala esto. Nadie avala ese tipo de violencia. Ahora bien, son ustedes los políticos los que están jugando con un cable muy fino que es la psiquis de la gente. ¿Cómo puede responder una persona? Y no estoy hablando de este caso. Hablemos de los escraches, por ejemplo, qué tanto quilombo hicieron con los escraches. Perdón, ustedes le ajustan a los jubilados, ustedes se cagan en los discapacitados, ustedes se cagan en los estudiantes y encima se ofenden cuando una jubilada los manda a la mierda o cuando un estudiante agarra un ladrillo y se los parte por la cabeza. Ah, mira qué bien. No, pero el consenso y los diálogos en una república y una democracia son ustedes los que no creen en democracia ni en república y quieren hacer que los demás se comporten como ustedes no se comportan. Es Cristina la que se burla de los jubilados cobrando millones de jubilación y de sueldos de expresidente. Son ustedes los funcionarios y los diputados que chupan tetas en plena cámara mientras los estudiantes no tienen para cargar la sube. Son ustedes los que se cagan de risa de aquellos que tienen una pyme y se están muriendo de hambre y ustedes hablan de discurso de violencia pero ¿de qué carajo están hablando? Y un sector de la sociedad compra la lástima es algo que a mí realmente mis huevos me aplauden. Ustedes generan la violencia ustedes generan el odio y ella la abeja reina de todo este entramado demoníaco no nos deja ser felices no deja ser felices a los vecinos de Recoleta con todos los cabezas ahí al cual o a una vecina casi le prenden fuego el balcón con las bengalas se olvidaron muy rápido de Cromañón parece ahí ya el discurso Cromañón no sirve se olvidan que no están dejando vivir a los trabajadores cada dos por tres con los cortes en las calles y después se quejan cuando un argentino hace un chiste sobre esto tendría que haber gatillado en serio al discurso de violencia ¿cómo le querés explicar a una jubilada que gana 35 mil pesos? explícale todo este circo mientras a ella no le solucionan los problemas mientras el PAMI no atienda jubilados que se están muriendo pudriéndose en una cama de un hospital público que no tiene ni gasas ni vendas ni un carajo ustedes hablan en serio de violencia ustedes no tienen cara ustedes no tienen ni idea lo que es la violencia social porque en este contexto tienen que agradecer que la sociedad argentina es mansa pelotuda e ignorante porque en otros países no jugarían con las psiquis del pueblo como juegan acá prosigo pasemos al último capítulo cuarta parte el peor atentado a la república fue Cristina Kirchner luego de la puesta en escena el empleado número 2 el primero es Parrilli el segundo es Alberto Fernández el empleado número 2 de Cristina Kirchner salió por cadena nacional Alberto Fernández anunciando un feriado nacional para concientizar al pueblo y para que el pueblo piense sobre la violencia que está ocurriendo lo dice el tipo que junto a su escor Fabiola Yáñez y háganme en otra causa me las paso por el quinto forro de los GT hicieron una fiesta mientras Larita se moría en el piso de un hospital mientras Solange no pudo abrazar a su padre mientras se moría y el cáncer la comía ahí no les importó un carajo pero ahora vienen a hablar de concientizar al pueblo mientras tomaban champán y bailaban sobre los muertos ah pero que gracioso el presidente ahora tenemos un feriado hoy viernes feriado nacional y además el presidente Alberto Fernández invitó a toda la militancia a que marchen por las calles en apoyo a Cristina ah que casualidad que casualidad mientras tanto los trabajadores sin trabajo encerrados en sus casas los jubilados cagándose de hambre los estudiantes sin poder estudiar y los discapacitados sin tener atención médica pararon nuevamente un país y la oposición la oposición lo permitió estoy harto de esta oposición mediocre estúpida pusilánime rastrera egoísta forra bruta innecesaria para los tiempos que corren estoy harto de esta oposición mediocre que se sacan fotos como si estuviesen hablando señalan allá para una foto de mierda en instagram y se preocupan en hacer videos de tiktok y no en resolver los putos problemas del país no tienen la mayoría de los opositores no tienen proyectos para el 23 y ganan no tienen idea de cómo se van a encontrar las provincias las ciudades los municipios no tienen idea estoy harto de esta oposición mayoritaria de forros ¿estás hablando de juntos por el cambio? estoy hablando de juntos por el cambio esto ya parezco Cristina verá estoy hablando de juntos por el cambio estoy hablando de los liberales estoy hablando de los republicanos de los demócratas estoy hablando de todos de la centro derecha de la red derecha recalcitrante estoy hablando de todos hasta de los socialistas no están a la altura de las circunstancias pero como digo no son todos es la mayoría fueron muy pocos quienes levantaron la voz ante este show patético mediocre del cual todos los medios ahora se están masturbando la doctora y los voy a nombrar a aquellos que salieron con los tapones de punta porque un político opositor que se pare en contra de un show de Cristina a mí me parece loable y los voy a apoyar la doctora Florencia Arieto y me pongo de pie que conoce de seguridad y de operativos de seguridad y si hay alguien que luchó en contra de la mafia de las barras y de tipos armados es Florencia Arieto todo mi respeto a la doctora Florencia Arieto Florencia Arieto salió a tuitear operación de bandera falsa todo dicho dando a entender de que obviamente esto es un circo la diputada por Santa Fe de Santa Fe Amalia Granata fue al hueso ella por Cristina logró quedar como mártir y que la oposición le rinda homenaje y le regale la reelección y los fueros tal cual el senador por Córdoba Luis Juez fue tajante otra vez la oposición se mueve al compás de Cristina mientras los ajustes siguen sobre todo en discapacidad hubo algunos opositores más como José Luis Spert que también salió en contra de este show patético pero fueron pocos y la mayoría le rindió pleitesías a la faraona y a su show mediocre quinto y último feriado por una bala que no fue yo les voy a preguntar a ustedes que están del otro lado acá me mira gente de Entre Ríos de Córdoba de Santiago del Estero de Misiones de Río Negro de Tierra del Fuego de Mendoza del Conurbano Bonaerense de todos lados yo ahora les voy a preguntar ¿cuántos feriados necesitaría la República Argentina por los millones de argentinos que fueron gatillados por la inseguridad que fomenta este gobierno? ¿cuántos que no tienen justicia a cuántos de los que están del otro lado les ingresó una bala y nadie dijo nada hace unas horas balearon a un niño en Lomas de Zamora saliendo del colegio le metieron un balazo ese niño no va a tener un feriado ¿a cuántos de los que están del otro lado hoy les falta un familiar y tienen una silla vacía en la mesa por la inseguridad ahí no tuvieron feriados ahí nadie se acordó de la paz social de los derechos de los otros ¿qué pueden decir los rosarinos? ya que el presidente hace un feriado por una bala que no salió de un acting mal armado ¿qué tienen que hacer los rosarinos? tomarse un año sabático ¿no? porque durante todas las semanas matan tres o cuatro el narcotráfico con complicidad de un sector de la policía y de un sector de la casta política rosarina y santafesina repito los rosarinos se tendrían que tomar un año sabático ¿no? porque los matan como perros en todos lados por otro lado Cristina fue quien más le gatilló a la república argentina y muchas balas salieron por otro lado Cristina fue la persona que más le gatilló a la república argentina y muchas de sus balas salieron Cristina le gatilló en once y la bala salió gatilló cuando pactó con Irán y la bala salió gatilló cuando nos entregó de pies y manos a Venezuela y la bala salió gatilló con Nisman y la bala salió y cuando desde el quillerismo se burlaban del asesinado fiscal gatilló con los jubilados y la bala salió bien en el medio de la frente de todos los jubilados en fila india ella gatilló y nadie dijo nada gatilló contra el sistema previsional y la bala salió gatilló contra el sector privado y la bala salió gatilló contra la libertad de prensa y de expresión y la bala salió gatilló contra la justicia y la bala salió gatilló contra los indefensos y la bala salió y ahora Cristina gatilla contra los trabajadores de salud y la bala sale contra los estudiantes y la bala sale ahora Cristina y Sergio Massa le están gatillando en la cabeza a los discapacitados y la bala sale Cristina junto a Néstor fueron los Bonnie y Clyde que más gatillaron y dispararon contra la República Argentina el show va a continuar mientras sigamos aplaudiendo a los payasos cuando dejemos de ver a los monstruos y los monstruos se mueren apaguemos a aquellos que 24 7 le están dando prensa a esta psicópata enferma y a todo su séquito de trastornados no podemos seguir así y tampoco podemos seguir con una posición tibia y mediocre la ¡Qué Chau